Los vecinos que entraron en un departamento donde vive una chica sola a las 3, 4 de la mañana, le robaron, se llevaron la llave, la dejaron encerrada. Eso es lo que cuentan aquí del edificio. La verdad que es muy triste. Ahora viene la policía, como dijimos, vienen a cuidarlos a ustedes, no a nosotros, porque acá patrullaje no hay, acá hay ausencia policial. Y ya no sabemos qué hacer, no sabemos si tenemos que turnarnos nosotros para salir a la calle. A nadie le importa nada. Tenemos una persona en situación de calle viviendo en otra cuadra, que pasa, mira, ve los movimientos del barrio, estamos cansados, nadie los saca. La verdad que yo no sé, yo no sé si estos policías que están acá, si la gente que no gobierna, si tienen hijas, madres, hermanas, pero así no se puede vivir más. Sí, yo me enteré por el grupo de WhatsApp del edificio. Tratamos de alertarnos de todo lo que pasa, de cuidarnos entre nosotros. Otra no nos queda, la verdad, si no nos cuidamos entre nosotros, no podemos hacer otra cosa. Y cuentan eso, que, bueno, escucharon y llamaron a la policía. Ahora, como vos bien viste, en el edificio hay una cadena porque se llevaron las llaves. ¿Ves que hay una andija un poco más grande? Sí. Mete la cabeza, donde entra la cabeza, entra el cuerpo. Viene con alguien flaquito, chiquito y se mete. Porque por otro lado, ahí sí pueden entrar. Pero a donde entraron, tiene reja hasta arriba, fíjate, pero entran por ese espacio. Y después salieron por la puerta, le sacaron la llave. Yo vivo aterrada, hasta que me robe la perra, la saco agarrada, porque hasta eso te roban. Es muy insegura esta zona. No tenés horario, no hay momento, no hay día, no hay nada. Vos te sentís como observado. Parece como que te están observando, que están viendo qué pueden hacer. ¿Cómo se cuidan entre ustedes? Grupos de WhatsApp, se van avisando. Nos avisamos continuamente. Ojo que hay uno que está así vestido, tengan cuidado. Pero más que eso no podemos hacer. Y ojo, yo entiendo que la policía está atada de pies y manos, porque yo hablo con muchas chicas que vienen al negocio y me cuentan que no pueden hacer mucho. Porque lamentablemente, o sea, ellos hacen algo y después...